Tengo una tristeza en el alma y eso no lo puedo ocultar Es que te fuiste sin avisar y hoy la tristeza me quiere matar Desde que te fuiste sin querer, también que te doy a abandonarme Como quisiera volverte a ver, para decirte lo que he llorado Como quisiera poder hablarte y contarte que te he extrañado Como quisiera poder hablarte y contarte que te he extrañado A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma Tengo la moral por el suelo, es porque no puedo encontrarte Tanto tiempo que vivimos, tantas cosas compartidas Yo sé que te fuiste sin querer, también que te doy a abandonarme Como quisiera volverte a ver, para decirte lo que he llorado Como quisiera poder hablarte y contarte que te he extrañado Como quisiera poder hablarte y contarte que te he extrañado A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma A mi tu viaje me duele y tu abandono me mata Y sé que tú ya no vuelves, pero te llevo en el alma Música Música Música